Un conflicto que viene desde el año pasado, que arrancó en junio, en plena pandemia, en pleno inicio de pandemia, en la cual se realizaron retenciones de tareas en el ámbito de la provincia de La Pampa por cuestiones de protocolos, porque en su momento la FEPANCO, al menos hasta ahora tampoco, se vino a discutir protocolos respecto a los trabajadores de luz y fuerza, como sí lo hicimos, con la totalidad de las empresas del país. A raíz de eso se inició una retención de tareas, y se hizo una exposición, una denuncia en el Ministerio de Trabajo de la Nación, que en su momento se llegó, te lo trato de resumir brevemente, se llegó a una conciliación obligatoria, cuestión que, como es sabido por todo, una conciliación obligatoria retrotrae las acciones al inicio del conflicto. En nuestro caso se debía cesar con la retención de tareas, y en el caso de las cooperativas, cuatro puntualmente, dos de nuestra jurisdicción de Mercedes, Luigi y Relicó, realizaron descuentos indebidamente a los trabajadores por haber hecho las retenciones de tareas. Y Hacha y San Martín, que corresponden al sindicato hermano de Bahía Blanca. Ese expediente sigue en curso en Nación, pero ahora nos encontramos también que en una de las cooperativas hermanas del sindicato de Hacha, ya produjeron además un descuento con características sancionatorias sobre la bonificación de los trabajadores. Cabe acotar que hemos agotado todas las instancias de negociación, de Zoom hemos venido personalmente y no hemos tenido éxito, por lo tanto en este plenario se decidió que próximamente se va a estar comunicando una medida en donde vamos a provincializar la cuestión y habrá medidas de acción directa.